Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. La invitación es a una protesta pacífica frente a la sede Melian Orlando el sábado 12 de marzo a las 11 am. Ahí denunciaron la complicidad del conglomerado Melia Hotel Internacional con la dictadura cubana. Una madre cubana asegura que el dinero que genera su esposo trabajando honradamente no le alcanza para vivir dignamente en Cuba. Solamente en la corriente, el gas, el agua se nos va todo y en el mandado que está súper caro. Además de eso, la leche no nos alcanza porque son tres niños. La vida está cara, el pollo vale caro, 150 pesos una libra de pollo, una botella de aceite 300 pesos. Todo está caro. Más de 200 protestas públicas en Cuba en medio de la ola nacional de terror. Más de la mitad de las manifestaciones públicas ocurridas en febrero en la isla se originaron debido a causas políticas y sociales, de acuerdo al más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos, que contabilizó en el mes 207 protestas. Exilio cubano pide condena a Cuba por apoyo a invasión en Ucrania. Grupos del exilio cubano en Miami pidieron a la comunidad internacional este 1 de marzo que sancione a Cuba, Venezuela y Nicaragua, con el mismo rigor impuesto a Rusia por invadir Ucrania. Informó la agencia de noticias EFE. Estamos pidiendo las mismas sanciones que se han aplicado a Rusia a los tres regímenes que son enemigos de la paz hemiférica, dijo el medio español Orlando Gutiérrez, del directorio democrático cubano, sobre este pedido al gobierno de Estados Unidos y a la Unión Europea. Francia declara una guerra económica total a Rusia. El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, calificó los paquetes de sanciones de extremadamente eficaces. Estamos liberando una guerra económica y financiera total contra Rusia, dijo Le Maire, en declaraciones a la radio France Info. Provocaremos el colapso de la economía rusa, concluyó. Artista pinta lienzo más grande de Cuba dedicado a los presos políticos y al pueblo de Ucrania. Su trabajo artístico no solo es rico en diversidad de formatos, sino también en los temas que representa. En el 2020 su obra Santa Hambre, reflejó el martirio que ha vivido el pueblo cubano con la carencia de alimentos durante 60 años.